Previo a que iniciara la comparecencia del consejero jurídico del gobierno del estado, un grupo de deportistas discapacitados se manifestaron pacíficamente para pedir que se apruebe la pensión vitalicia a paralímpicos que hayan ganado una medalla. Además, lamentaron que el recurso destinado a impulsar el deporte en el estado no se haga válido en los deportistas. Nos venimos aquí a manifestar pacíficamente para que nos vean los diputados Vulten hacia nosotros y se lleve a cabo esa iniciativa, más que nada. Por eso es que estamos ahorita aquí también y más que nada solicitando los demás apoyos, que como dice la diputada, hay instituciones donde ya está el presupuesto etiquetado para las diferentes disciplinas de los deportes y que ahorita dicen que no hay dinero, que no tienen, que ni siquiera un uniforme quieran dar, pues está medio difícil. Sino si vamos a representar al estado y a México, o sea, no nada más así, aparte de eso, que vean el sacrificio que ponemos en cada uno de nuestros entrenamientos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.